Y Donald Trump sigue empeñado en hacerle la vida imposible a los indocumentados. Desde Washington, Armando Guzmán nos cuenta su nueva estrategia para deportar a millones de inmigrantes. Donald Trump arranca hoy su intento de reelección. Quiere ser presidente cuatro años más. Aquí en Orlando la gente ha pasado horas en línea para asegurarse... ¡Woo! ¡Trump! ...que lo verán de cerca. Ya pasaron cuatro años desde el anuncio que todos recuerdan. Cuando México envía a sus personas, no envían a sus mejores. Traen drogas, traen crimen, son rapistas y algunos, yo supongo, son buenos personas. Hoy Trump otra vez intenta reelegirse, demonizando a los inmigrantes. Con este tuit anoche anunció que inmigración empezará el proceso de remover a millones de extranjeros ilegales... ...que, ilícitamente, han encontrado su camino a los Estados Unidos. La mayor burla es que con el fondo del muro, la campaña de Trump quiere bastarse en el lema de promesas hechas son promesas cumplidas. La realidad es otra. Lo que Trump no ha dejado de hacer son mítines de campaña. Más de 60 desde su elección, hace dos años. Pero no todos en Orlando estarán con Trump esta noche. No somos criminales. Estos trabajadores sindicalizados, muchos que necesitan dos empleos para subsistir, estarán protestando contra la reelección de Trump. Estas son las mismas personas que él vilifica. Donald Trump le ha dado municiones a los demócratas, que es exactamente lo que han buscado para usar la demagogia anti-inmigrante en contra de él. Tenemos una administración en Washington, D.C., y este Donald Trump, que ha vilificado a los emigrantes desde el día uno. Nuevo esta noche, no espere usted nada, porque en realidad Trump no tiene nada nuevo que ofrecer. La única duda es hasta dónde será capaz de llegar, si su intento de reelegirse le sigue mostrando que si la elección presidencial fuera hoy, él la perdería. Lo que usted verá a partir de hoy en la campaña de Donald Trump es completamente distinto a lo que vio hace cuatro años. Entonces era Trump y su familia. Hoy es una poderosa organización que le ha tardado dos años construir. Más de 1.600 voluntarios, un enorme ejército de empleados que continúa creciendo todos los días en nueve zonas en las que ha dividido al país. Hay 82 millones de dólares que están con el Partido Republicano y 42 que tiene para gastar de inmediato. Ninguno de los candidatos demócratas tiene nada que siquiera se le parezca. En Washington, Armando Guzmán, Noticiero Estrella TV.